Cena de Navidad sin vino es como comida de fin de semana. Y no digas que no, el maridaje de la cena de Navidad para un colectivo de tantos gustos y niveles de conocimiento sobre vino siempre resulta complicado sino es que un verdadero agobio. En especial cuando recibes invitados y a ese gran conocedor que hace mofa de todo menos de los cuatro vinos que conoce pero seduce a audiencias o simplemente no sabes ni qué botellas elegir para tu cena porque el vino te gusta pero aceptas que no sabes tanto. No pasa nada. ¿Qué traes? ¿Pavo, romeros, bacalao, ensalada de Navidad de esas con manzana, piña y crema o quizá una pierna, pasta cremosa para los chicos y si no te alcanzó la plata unos pollitos rostizados, pozole, mole. El reto de seleccionar un vino para cada platillo es poco práctico sino es que inútil porque no todos beben vino. Sale caro para grupos grandes y quizá de todas formas surge alguien que te dice yo prefiero blanco pero dulce. Echándote a perder los maridajes completos. Harás algún corajillo. Relax. Te vamos a dar algunos tips. Después de todo la Navidad es una cena de cariños y aún con maridajes defectuosos se vale. Y si solo ofreces un vino económico y único se vale también. Céntrate en dos cosas esta noche. Vinos con buena acidez y frutalidad y con taninos finos. ¿No sabes a qué me refiero? No importa. Si tienes plata y puedes darte el gustote de comprarte unas botellas de champán no solo quedarás como príncipe sino que podrás maridar esa bebida con casi todos los platillos porque las burbujas iluminan unos romeros, acompañan mariscos, arrullan ensaladas simples, se dan al tú por tú con un bacalao y se pelean un poquitín con un marranillo pero levantan al pavo tanto como para no dejarte en vergüenza. La opción muchísimo más barata es un espumoso como el Prosecco de Uvaglera que cumple con las mismas funciones a un precio mucho, mucho menor o un amicorum argentino que tiene un cuerpazo como para levantar algunos platos. Los tintos para un maridaje genérico a veces se quedan o muy abajo o muy arriba. Escógete un Pinot Noir con una carga frutal interesante que además sea fácil de beber. Es decir, ameno, no muy corpulento y que caiga bien. Te recomiendo un Louis Jadot pero hay muchos otros. Hay un Chardonnay también que tenga algún pasito por barrica pero con buenas ideas para contrarrestar los elogios de las grasas. Y un Tempranillo con cierta juventud para que no se robe la película. Estamos hablando de Riberas y de Riojas. Recomendamos el Pruno y ha promovido hasta la aburrición como el mejor vino de ese precio. Un finca resalzo que cumple, nutre y gusta. O de plano un Syrah muy jugoso o un Carmener chileno cuya carga frutal arrulle y la acidez refresque la boca. Me encanta particularmente el Pinot Noir de Saurus por su frutalidad que puedes conseguirte en los Campalacho, Puerto Madero o en precio. Acuérdate que hablamos de vinos de alrededor de 300 pesos con excepción de la champaña. Hicimos una simulación de cena en casa y la sorpresa que nos llevamos es que entre pavo, bacalao, romeros y vinos ya andábamos rondando los 3 mil pesos para una cena para otro. La receta del pavo es de Gordon Ramsay que conseguimos en YouTube desde hace 7 años y el pavo quedó como para maridarse perfectamente con un Chardonnay juvenil, el Pinot Noir, el Tempranillo ya mencionado, además de un Malbec o un Prosecco Baldo Cubetti Boy, burbujas. La de bacalao es una receta de Antonio de Livier que pescamos por ahí y la aplicamos con alguna modificación y que, con burbujas, se plantea y replantea. Mismo caso de los romeros que irían muy bien con un Cabernet Sauvignon Casamadero, con el mismo Prosecco Baldo, un Chardonnay como el que mencionamos o un Chardonnay Casamadero un poquito más ligerón y jocoso. No encontramos el Bionier de Lacheto por ningún lado, nos hubiera gustado intentarlo. Si haces pierna puedes recurrir a un Pinot Noir y un Rioja sin problemas. No te vamos a decir que estas sugerencias son 100% atinadas, pero son amables y sobre todo divertidas. Era lo que encontramos más cerca en los supers y en las casas de vino. Échense unos quesitos de casa de piedra al final, acompañados de un vino de postre que puede ser desde un vinazo francés Sauternes o un extraordinario canadiense hasta un Late Harvest de Ensenada. Y por favor, ya dejen la sidra para los niños pubertos. Feliz Navidad y buen año, nos hará falta. Estás en Gourmand. ¡Gourmand! 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 ¡Gracias!